El decreto presidencial para reordenar el tráfico aéreo de carga total y sacarlo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y llevarlo a otro lado. ¿A cuál otro lado? Pues el único aeropuerto que podría recibir este volumen de tráfico aéreo de carga total, insisto, sería el Felipe Ángeles. Pero yo no soy quien para opinar. Carlos Alberto Torres Serrano, experto en temas aéreos. Él sí, por supuesto, tiene bases para comentar esto y otras cosas relacionadas con el decreto, le digo, inminente, para que las operaciones de carga y de correo en el AICM se muden al Felipe Ángeles. Carlos Alberto, bienvenido. Gracias por estar nuevamente en este espacio de Grupo Fórmula. Un gusto estar contigo, Pepe. Muy buenas tardes y feliz, todavía se vale decir feliz inicio de años. Igualmente para ti, ¿qué busca realmente este decreto? A ver, vamos concreto y sin darle vueltas. Así es, este decreto lo que busca es sacar, digamos, a la operación 100% carguera del aeropuerto de la Ciudad de México. Recordemos también que las aerolíneas comerciales de pasajeros, es decir, las que viajamos nosotros, también tienen capacidad. Obviamente, pues es mucho más limitada que un avión dedicado exclusivamente a la carga. El decreto lo que elimina es la operación exclusivamente de las aerolíneas 100% de carga, es decir, de las tres aerolíneas nacionales dedicadas a esto, y de cerca de entre siete y ocho internacionales que tienen operación en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esa es en concreto la medida. Pero aquí hay algo, mira. Yo he observado que las operaciones aéreas de carga completa, sea carga o sea correo, se llevan a cabo sobre todo en horas de madrugada. Creo que el argumento presidencial al señalar que se trata de descongestionar el aeropuerto de la Ciudad de México, digamos, no es tan válido. Me atrevo a pensar entonces que lo que trata el presidente con su decreto es darle vida a un aeropuerto, el Felipe Ángeles, obra prioritaria de la 4T, que no ha acabado de despegar, no ha cumplido los rangos para los cuales fue diseñado en términos, ya no digas de carga, de pasajeros. Así es, Pepe, porque como lo mencionamos, la mayor volumen de carga atraviesa, cruza, va o viene desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no existe ningún otro aeropuerto, digamos, en la zona metropolitana. Y estamos mencionando en este caso, pensando en Querétaro, Toluca, Puebla o incluso Cuernavaca. Ninguno de estos aeropuertos que ya existían tiene la capacidad para absorber, digamos, este proceso de operación. Como bien lo señalas, la mayor parte de estas operaciones son en la madrugada, de tal suerte que este argumento de una descongestión o un eventual beneficio para nosotros como usuarios del aeropuerto Benito Juárez, pues realmente es marginal. Como bien lo señalas, la mudanza de estas aerolíneas a un aeropuerto que tenga estas capacidades es única y exclusivamente el aeropuerto Felipe Ángeles. No lo dice el decreto porque no lo puede decir, sería ilegal mandar las aerolíneas por decreto a un aeropuerto en específico, pero por otro lado, pues sabemos que todas las condiciones e incluso las conversaciones, Pepe, hace aproximadamente una hora en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, reveló justamente que se han tenido una buena cantidad de conversaciones entre representantes del aeropuerto Felipe Ángeles y representantes de las aerolíneas cargueras. Con lo cual, pues digamos, ha venido postergando un poco esta mudanza y ahora las aerolíneas solicitan incluso un plazo superior al de los 90 días que propone este proyecto de decreto. Sí, porque no les daría tiempo de hacer la mudanza. Ahora una pregunta. Tenemos degradado la seguridad aérea en México por parte de la Agencia Aeronáutica Federal Estadounidense. ¿Esto permitirá de todas maneras que los vuelos de carga pudieran volar al Felipe Ángeles? Ahí, digamos, la limitante sería para las tres aerolíneas nacionales. Las internacionales no tienen ninguna restricción con esta degradación de categoría, con lo cual, pues también lleva, pues digamos, a un piso disparejo en el momento en que estas aerolíneas decidieran repetir sus operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles o incluso, como ha sido la intención de algunos, incrementarlas porque tenemos justamente topada esta posibilidad hasta que no recuperemos la categoría. Y no sé si lograste alcanzar a ver el posicionamiento que hicieron ayer las aerolíneas agrupadas en la Cámara Nacional de Aerotransportes que justamente señalaban y ponían el dedo en la llaga en el sentido de que debe recuperarse la categoría 1 en paralelo a esta mudanza para que, en realidad, pues no haya restricciones para ninguna de las aerolíneas y todas puedan competir en igualdad de condiciones. Pero entonces queda claro que la idea es darle energía, darle recursos, impulsar, pues, en pocas palabras, las operaciones, en este caso de carga, al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Esa sería en el fondo del fondo del fondo la intención que conlleva el decreto, en tu opinión? Así es, Pepe. Y creo que un punto que no hay que perder de vista es las cadenas, digamos, de suministro. Es decir, que este plazo en el que se vayan a cambiar las aerolíneas no vaya a generar costos o rupturas en la cadena de suministro y proveeduría, que eso al final del día se convierte, Pepe, pues en el traslado diario de partes automotrices, medicinas, artículos perecederos, frutas, verduras, en fin. Hay una gran cantidad, digamos, de elementos que se mueven vía aérea que, si no se hacen las cosas adecuadamente, podrían enfrentar justamente estos retrasos y eventualmente también los costos. Y déjame abonar incluso un elemento adicional, Pepe. Con el tema de la pandemia, y tú lo sabes bien, el comercio electrónico ha crecido muchísimo. Entonces, en el momento que no se ejecute y no haya un plan adecuado, podría enfrentar, o nosotros como usuarios finales, pues este tipo de retrasos y afectaciones por una mudanza, digamos, inesperada o con muy poco tiempo de anticipación. Una pregunta al margen. El aeropuerto Felipe Ángeles se inauguró el 21 de marzo del año pasado. Estaba planeado, se presumió, se anunció, para permitir la movilidad de por lo menos dos y medio millones de pasajeros al año. ¿Ahora en qué está? ¿Cuántos pasajeros realmente utilizan este aeropuerto? Entre marzo, el día de la inauguración, y el 31 de diciembre del año pasado, se movieron 900 mil pasajeros. Es decir, no llegamos ni siquiera al millón. El millón se estará acumulando en el lapso de estas semanas, antes de concluir enero, con lo cual, pues sí, queda entre 30-40% por debajo, al menos de las estimaciones que los propios administradores aeropuertos se habían comprometido con el presidente. ¿A qué lo atribuyes? Lo que he insistido siempre, parezco un poco disco rayado en esto, Pepe, pero la verdad es que falta un plan de comercialización, así como para la parte aérea, por supuesto que también para la parte de los pasajeros. Y déjame darte un ejemplo muy sencillo. En la feria de turismo que se está ejecutando hoy, todavía y mañana en Madrid, pues no, si bien hay un stand del Tren Maya, no hay ningún stand para promover el aeropuerto Felipe Ángeles. Y tenemos a la vuelta de la esquina también el tianguis turístico, que será aquí en la Ciudad de México, y creo que esas son las oportunidades perdidas de los administradores del aeropuerto para poder generar los incentivos para que aerolíneas y pasajeros podamos elegir este aeropuerto en lugar del aeropuerto Benito Juárez, con todos los errores y con todos los defectos que tiene. Muchas gracias, Carlos Alberto, como siempre, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Pepe, y te mando un abrazo. Igualmente para ti, otro fuerte. Carlos Alberto Torres Serrano, experto en temas aéreos, como le consta a usted, por lo que nos acaba de explicar.